Música Aquí andamos comprando en el mercado regional Música Ahí tiene pero está más verdecito Música Música Ahí tenemos cuantos mía? Música A ver como los tienen ¿Qué cuentas tenemos cuantos? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos? ¿Cuántos traes? 25 Vamos a ir al otro lado Vamos a ir al otro lado De acá vamos a ver Allá arriba Vamos a ver allá arriba Vamos a regresar Si no hay allá vamos a regresar Este día venimos al mercado a comprar unas frutas para hacerlas Unas conservas o algo ¿Ah? Este día venimos a comprar unas verduras Unas frutas para hacer una conserva ¿Qué? Una conserva De dulce Conocote 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 Hoy estamos en la temporada de los ocotes con los mangos Y los marañones Y los marañones Coja de nada y está el parquetillo Pero que ahora ya tiene ¿Qué? Está muy maduro Si ¿Cuándo es mi grandma? ¿Cuándo es el barro de los naras? Sí No, estoy muy maduro Conocote Son colegios Conocote 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 No, no hay otra fea, no va a tocar. Pero no se la vea allá, el parque, el parque. Vamos a ir a ver allá. Que ché le anda a ganar de un parquetillo rojo. Que ché le anda a ganar de un parquetillo rojo. ¿Qué le da a ganar? Es lo menos. Sí, es lo menos. A 3 no la de. No, mi amor, ya no se puede dar a 3. De primeros días se le daba a 3, pero ahorita... Está pegado a levantar la ventana. Que bueno. ¿Quién es la cuesta allá? 25. ¿Oí? 25. ¿Cuánto es por el dólar? ¿Se lo quiere más grande o más grande? No, el más pequeño. Es el medio que no queríamos, pero... Sí. Vamos a dar ahí. Vamos a dar acá. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Aba con 100 por el dólar? Mira aquello. ¿Qué le va a dar? Sí. ¿Qué le va a dar? ¿Cuánto? ¿Qué le va a dar? ¿Deme... 3 dólares? ¿Qué le va a dar? Espanadas... ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Quésis de arco foods? html. ¿Qué le va a dar una arcoiva? Lo mismo permite que a lo mejor una arcovaa Insuridita de arcovagoingaza. ¿Quién se acuerda de esta fruta de Nisperu? Miren. ¿De panadas de plátano? ¿Un dólar? ¿Dólares? ¿Dólares de pata? ¿Dólares? ¿Maduro? Sí, maduro. ¿Ajá, maduro? ¿Para comer aquí o para llevar? ¿De panadas? Por eso vamos a perder una buena. ¿Dólares? ¿Dólares de pata? ¿Dólares? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Ayer lo compran? Voy a preguntarle, a ver cómo lo tiene. ¿Cuántas preguntas vos? ¿A cómo lo tiene? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo tiene el panada de plátano? 350. ¿Lo mismo lo tiene? ¿Eso es lo mismo? Sí. Miren, el foca colorada está 350. Y este uno de Tentrán, como ¿no? Roncon. Camarones. Es de tono más grande que usamos. variedad de pescado hay aquí cuando quieran venir a comprar pescado o cosas aquí hay en el mercado regional cuando quieran venir a comprar pescado ponganme una hoja vamos a comprar un pescado mas grande una y media pesa este y la de concha como la tiene usted un dólar en la bolsita un dólar un dólar en la bolsa un dólar en la bolsa cuantos trae trae 25 un dólar en la bolsa 10 por dólar 10 por dólar esta trae 25 y la de este pescado es de 150 y la loja está a 250 a 250 la loja a 250 la loja miren como esta el mercado ahorita miren como esta el mercado ahorita la de este la de este las paternas en que tiempo pasaremos? las que? las paternas? de dólar a dólar 12 25 15 15 15 16 30 16 16